Este es un breve informativo de su noticiero TDS. El gobierno salvadoreño aún no ha explicado el drástico deceso en los índices de homicidios que experimenta el país desde el pasado 17 de enero. Los titulares del Gabinete de Seguridad no han dado declaraciones públicas desde el pasado viernes 23 de enero, cuando Raúl Mijango, mediador de la tregua entre pandillas de 2012, anunció que había un nuevo intento entre las principales pandillas de pactar para reducir la violencia. El ministro de Seguridad Benito Lara no contestó preguntas que un medio de comunicación envió por correo a su unidad de comunicaciones sobre el papel de esta cartera estatal en nuevo acuerdo o si frenar el traslado de cabecilla de pandillas al centro penal de máxima seguridad era parte de algún tipo de negociación.